Gracias por estar al tanto de una edición más de Educa TV Honduras. El ministro de Educación Marcial Solís se ha referido hoy a temas relacionados con la educación y el entorno en la que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos temas que mantienen inquietud a la sociedad en general es la inseguridad. A raíz de eso, Solís anunció que ya se están realizando operaciones en diferentes centros educativos con mayor incidencia de estos casos. Pese a que se ha trabajado con cautela este tipo de información, dijo que se espera la colaboración de todos para hacerle frente a esta problemática. Ahora que están revisándose mochilas de los muchachos a la entrada a las escuelas y colegios, nos encontramos que algunos son portadores de armas de fuego o de armas cortopunzantes o de drogas y vamos viendo cómo de repente esos negocios del narcotráfico están penetrando las escuelas, colegios y universidades de Honduras y eso es cierto tanto para el sector público como para el sector privado. Por esa razón, desde el año pasado se venía trabajando en el diseño de una estrategia para contrarrestar este tipo de problemas, pero son problemas que no son de la educación, son problemas, como le digo, de la sociedad. Algunos centros de educación se han mostrado renuentes ante las disposiciones de la Secretaría de Educación sobre el nuevo método de evaluación que consiste en 70% examen y 30% acumulativo. Por su parte, autoridades manifiestan que no se hará lo que el estudiante quiere, sino lo que sea mejor para su formación académica. Yo quiero hacer conciencia a los padres de familia y en los estudiantes de que es necesario estudiar, que es necesario aprender, que para ir a la vida a competir necesitan tener conocimientos. Si no es así, si se ponen en el plano de tener una educación mediocre y no aprender más, pues van a tener muy serios problemas para conseguir empleo. Si no saben nada, nadie los va a contratar. En otro orden informativo, hoy se dio por finalizado el proyecto que propuso mejorar el rendimiento de las y los estudiantes a través de buenos estándares de enseñanza en las matemáticas, el español, entre otras clases. Esta iniciativa la propuso la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y, por supuesto, la Secretaría de Educación, quienes hace 10 años abrieron los brazos ante un proyecto que además inyectó un presupuesto elevado en apoyo directo a al menos 15 mil docentes de 14 departamentos del país. Tenemos que buscar que haya mejor nivel de lectura, que se esté creando una conciencia de que el joven tiene que ser crítico de lo que está leyendo, tenemos que mejorar la calidad de matemática y de investigación de los jóvenes hondureños y cualquier otra cosa que se necesite dentro del mercado para que puedan insertarse y tener oportunidades reales. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras manifestó su indignación respecto a la situación que vivió un estudiante menor de edad en el campus del Valle de Sula. Expresó también que ya se han tomado cartas en el asunto y que ya se están fortaleciendo los sistemas de seguridad en las instalaciones de esta alma mater a nivel nacional. Yo me incluyo en la enorme incomodidad que nos tenemos todos. Ya estamos precisamente aumentando el número de agentes de seguridad que vigilan el interior. Estamos por instalar un sistema de cámaras para que podamos tener una mejor vigilancia. Estamos también trabajando y este era un proyecto que ya venía en marcha, pero le damos más celeridad en el proceso de iluminación, precisamente en una ABS. Y además de esto, como todo es conocido, el proceso de identificación de los estudiantes. Por otro lado, también estudiantes que naturalmente se muestran incómodos ante esta situación apuntaron que iban a realizar las manifestaciones que fuesen necesarias para mostrar su inconformidad por la falta de seguridad en la UNAH que ocasiona espacios propicios para realizar actos violentos. Lo que vos necesitas hacer es crear un plan educativo en contra de la violencia. Ese plan tiene que involucrar a estudiantes, docentes, personal administrativo y directamente a la gente que te brinda la seguridad dentro de la universidad. Porque yo te apuesto que la gente de ESPA no está capacitada ni siquiera para hablarte frente a frente, mucho menos para resolver un problema violento. También la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán celebró la graduación de aproximadamente mil estudiantes por haber finalizado sus estudios de nivel superior. De igual manera, se hizo un llamado a todos los que hoy gozan sus conocimientos profesionales a que sigan creciendo académicamente para mejorar la enseñanza de nuestro país. Continúan estudiando para sacar una licenciatura y después, si ellos quieren seguir estudiando, la universidad ofrece distintas maestrías ya especializadas sobre un campo de estudio en particular. Actualmente, nosotros los formamos para que puedan dar clases en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. La universidad y también la Secretaría de Educación busca que los profesores, al tener mejores competencias en conocimientos, en cuestiones didácticas y metodologías, puedan ellos brindar mejores aprendizajes en el aula de clase. Por otro lado, el ministro de Educación expresó que desde la Secretaría se están realizando programas para mejorar en temas de medio ambiente, esto en el marco del Día de la Tierra. Hoy, al menos 10 centros educativos de la capital celebraron este día que se conmemora cada 22 de abril. Bueno, se hacen varias cosas. Nosotros, desde el Consejo Nacional de Educación, habíamos comenzado el año pasado a trabajar con el tema de una Política Nacional de Educación Ambiental que fue liderada por Zamorano y participaron un montón de instituciones educativas y en ese proceso estamos tratando de hacer una serie de actividades en favor del ambientalismo. Este año, con el tema del trabajo educativo social de los alumnos, que ya hay muchas escuelas que no quieren trabajar el tema de alfabetización, estamos ofreciendo los temas ambientales como una posibilidad. Gracias por estar al tanto de las redes sociales y de la programación de Suyapa TV Educativa. Veamos cómo estarán las condiciones del tiempo para esta noche. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! ¡Gracias!